Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy con sedia de su santo te las cantamos a ti Despierta, mi piel despierta, mirá que ya amaneció Y a los maridos cantan, la luna ya se metió Y hasta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte En día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la vida del bautismo cantaron los ruidos señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no dio Levantate de mañana, mirá que ya amaneció ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ven a atacarte las estrellas y tus ojos! ¡Ref, re, re, re! ¡Va a poder demostrarte lo mucho que hoy yo te quiero! Con cascines y flores este día voy a adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar ¡Fuerte un aplauso! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.